La novela picaresca surge en los años de transición entre el nacimiento y el barroco, durante el llamado siglo de oro de las letras españolas, y nace como una doble crítica, por un lado de las instrucciones degradadas de la España imperial y por otro de las idealizadas narraciones renacentistas. Si la vida de Lazarello de Tormes, obra anónima del siglo XVI, es la iniciadora de este nuevo género literario, que arremeterá sin piedad contra la hipocresía de los valores dominantes de la honra y del clericalismo fuertemente arraigados en la apariencia, si decimos que el Lazarello es la que inaugura, sería la primera parte del Guzmán de los Farache, una novela escrita 45 años más tarde por Mateo Alemán, la que logrará la culminación y configuración canónicas definitivas de este género. Escrita en primera persona y en un estilo epistolar como una sola y larga carta, la principal aportación del Lazarello, además de su duro realismo tan propio de la tradición literaria española y ya revitalizado poco antes por la Celestina, será la aparición de un nuevo personaje, del personaje del pícaro. Este humilde personaje será una creación sin igual en la literatura española. Se trata de un antihéroe que observa críticamente todos los estratos sociales, un anticaballero errante dentro de una apopeya del hambre y a través de un mundo miserable, donde se sobrevive solo gracias a la estafa y al engaño y donde toda experiencia de ascenso social es meramente ilusoria. El Lazarello de Tormes es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento, en la que nos muestra sus vicios y actitudes hipócritas, sobre todo por parte de cléridos y religiosos, lo cual, naturalmente, motivaría su inmediata prohibición por la Inquisición. Pero la genialidad y originalidad eran tales, la del Lazarello, que pese al santo oficio, esta obra no solo creó un nuevo género literario específico, a saber la novela picaresca, sino que se convertirá en una de las grandes obras de la literatura española y en un clásico de la literatura universal. Incluso hoy en día podemos rastrear su poderosa influencia, que sigue vigente, por ejemplo, en canciones como La casa por el tejado, de los maravillosos e inigualables Fito y los Fittipaldis. Ahora sí, parece que ya empiezo a entender, las cosas importantes aquí, son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás, empieza donde acaban mis pies, después de mucho tiempo aprendí, que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseño, si es por esos libros nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota Y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir, cuando tú no estás a mi lado, menos mal que fui un poco granuja Todo enloquecé, me lo enseñó una bruja Ruinas, no ves que por dentro estoy en ruinas, mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza Raro, no digo diferente, digo raro, ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota Y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir, cuando tú no estás a mi lado, menos mal que fui un poco granuja Todo lo que sea, me lo enseñó una bruja Y en el sur de tu pueblo se esconde, que saque toda esa estúpida sonrisa que en mi cara refleja Los días de lluvia, los días de lluvia y tormenta, como corran ocha o mar Seré un pobre infeliz si me falta, el jardín de la deliciacito bajo tu pata Aunque se dé buena tinta, que no es solo para mí, cuento maravillas mis amigos de ti No estás a mi lado 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 No estás a mi lado